Quiero separarme de ti, ni siquiera un momento No quiero perder el tiempo Tú sabes que te quiero amor y que no soy de espadientos Que me gusta el lento Ay, llévame despacio que no hay prisa Voy dejando en mi camisa una ruta de besos Que me lleve al mismo cielo Ay, espérate sin miedo, con malicia Lléname de tu sonrisa el corazón Al ritmo de tu cuerpo Lento, vélame lento así con todo sentimiento Ven, caminita, no me deje lento Cierra los ojos y vivamos el momento Baila conmigo hasta que vea salir el sol Baila conmigo Baila conmigo Baila conmigo Que me sueltes Baila conmigo Baila conmigo La música se adueña de mí Yo me pierdo en tu cuerpo Tú me quemas con tu fuego En tu cintura quiero vivir Respirar de tu aliento Que me beses lento Ay, llévame despacio que no hay prisa Voy dejando en mi camisa una ruta de besos Que me lleve al mismo cielo Ay, pegarte sin miedo, con malicia Lléname de tu sonrisa el corazón Al ritmo de tu cuerpo Lento, vélame lento así con todo sentimiento Ven, caminita, no me deje lento Cierra los ojos y vivamos el momento Baila conmigo Baila conmigo hasta que vea salir el sol No sos en un solo cuento Bailando lento Baila conmigo Quiso más Lento, báilame lento así con todo sentimiento Ven, caminita, no me deje lento Ven, caminita, no me deje lento Baila conmigo Baila conmigo Baila conmigo